Así que, con el móvil, con la compacta o con la de objetivos intercambiables de micro 4 tercios, ¿con cuál te quedas tú? Yo me quedo con esto. Bueno, durante los próximos tres días pretendo hacer una bonita ruta circular por esta comarca, que no conozco. Ahora he visto en los mapas que hay sabinas, hay quejigos, incluso he visto que hay una fuente a mitad de camino para suministrarme, porque llevo dos litros de agua por día, que es un poco a lastimación para primavera. Y, bueno, a ver qué tal me sale. La verdad es que el monte está muy agreste, como veis, y nada, con mucha ilusión. Este reno calizo, ahora mismo con encinar y pinus arepensis. Y muchos jabalís, por lo que estoy viendo muchas piedras volteadas, muchos hocicazos. En fin, a ver qué tal. Os cuento. La verdad es que recibo bastantes comentarios de amigos del canal que me sugieren que utilice uno de esos pequeños micrófonos de pechera, un lavalier. Porque el sonido en directo que grabo aquí en el monte, que generalmente sopla el viento e interfiere en mi voz, pues que es poco inteligible. Yo la verdad es que he pensado en hacer un experimento simplemente con los auriculares con altavoz que acompañan a cualquier teléfono móvil. Y a su vez, pues tienen aquí un pequeño altavoz. Y podéis comparar el sonido de la grabación con el altavoz de los auriculares, con el sonido directo de la cámara. La verdad es que ahora que no hay mucho aire, quizás nos aprecie mucho, pero en condiciones de viento seguramente será una mejora. He visto en el plano que por ahí delante marcan una zona llamada el otero, que supongo que son esos árboles altos que se ven allí. Bueno, llamándose el otero me imagino que se podrá otear desde ahí arriba para ver dónde ando. Porque, bueno, queda algo más de una hora para que anochezca, pero ya voy a empezar a mirar con un poco más de esmeros sitios donde poder poner la tienda esta noche. Que me proporcione un poco de abrigo, pero a su vez me gusta que esté orientada hacia el este, para que por la mañana con los primeros rayos de sol me ilumine. A ver si encuentro un sitio chulo. Pero primero voy a subir al otero ese, a ver lo que tenemos alrededor. A ver si está más empinado. Uy, pero qué precioso. Si es que vale la pena, si es que vale la pena. Vale la pena. Pues el caso es que esto parece en protecciones como si hubiera habido aquí una zona de frente. Y hubiera hecho defensas. Porque parece que hubiera... Trincheras. Tengo que mirar esto en Google, a ver si es que aquí se ha desarrollado alguna batalla ignorante de mí. Siempre impresiona, a mí al menos, pensar que en estas zonas que visito y que aparentemente no hay nadie. O quizás me quiero hacer creer que no ha habido nadie en mucho tiempo. Pensar que aquí hubo gente batiendo el cobre por un ideal. A veces me siento muy cobarde. Claro, la ventaja de las cámaras estas con objetivos intercambiables, como esta que he conservado, la Lumix X80, es que puedes tener objetivos que abarquen diferentes distancias focales. En este caso he traído el 20 milímetros fijo, que tiene una luminosidad 1,8 y un zoom básico, es un zoom 2,32, que en formato micro 4 tercios equivale al doble distancia focal. O sea, equivale a un 24,65, que para la mayoría de las circunstancias es suficiente. Como por ejemplo, ahora que estoy en este bonito valle. Esto lo estoy grabando con la LX15. Esto lo estoy grabando con la LX15. Naregamos mía con la LX15. El coboleto viene de allí, voy a ponerla orientada en esta posición. El montaje es igual en todas las tiendas en realidad. El montaje es igual en todas las tiendas en realidad. Bueno, otro bonito día en el monte, rodeado de mosquitos estoy. Esto me ratifica en mi idea de que conviene utilizar una tienda de campaña porque si no te brean por las noches. Por cierto, es bastante más de noche de lo que parece en pantalla porque, como alguna vez he explicado, el X15 tiene una luminosidad tremenda, 1.4, y entonces, aunque es prácticamente anochecido, parece que hubiera luz del sol y no lo hay. Mira, os voy a mostrar el horizonte. El sol ya se puso. Y el monte nos proporciona ruiditos. Esta noche va a caer un fantástico bocadillo de la con. Qué bien huele, la lavanda. Aquí es pliego. Es delicioso. Quero que un alquiler. Quero que un alquiler. Llegu a caer un fin del sillín. Se cinco halbómez. Quero que osarakentura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos ya en territorio de Sabinas. Sabina... Juniperus sabina, vamos. Aunque los frutos de la sabina, estos gálvulos, son muy parecidos a los de los enebros, a diferencia de estos, las hojas de la sabina, como veis, no pinchan. Gracias. Mira lo que he encontrado. Un tronco ahuecado, encastrado en la roca, una suerte de manantial que hay aquí. Que agüita más fresca me voy a tomar con el filtro, por supuesto, con el Sawyer. A ver si consigo. Mira guapas. Bueno, esto lo filtro ahora con el Sawyer. Este es el sistema de filtración Sawyer. He llenado la bolsa con agua de aquí del manantial y ahora con un filtro de anillas obtengo agua más o menos purificada. Ves así con... En dos turnos he conseguido un litro de agua. Está razonablemente purificada. Según el fabricante, el 99,9% de bacterias y bichos, por supuesto larvas de mosquito, todo eso ha quedado en el filtro. Así que esto me da garantías para continuar. Vamos. 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 Para cenar voy a tomar pasta boloñesa y chocolate lógicamente voy a utilizar para hervir el agua que filtré esta mañana. Voy a dejar el agua potable que me queda para beber. Y voy a hervir un poco más de lo necesario para hacer la pasta, para así tener agua hervida para luego cuando se enfríe poder beber otro poquillo antes de acostarme. Bueno, ahora se cierra y se esperan nueve minutos aquí. Para que se haga la pasta. Para que se haga la pasta. Me estaba acordando de que no había mencionado que en este viaje, en vez de un saco estándar, llámese estándar un saco cerrado, había traído uno de estos que llaman los americanos un quilt, en español, una colcha. La única particularidad respecto a un saco es que estos son, digamoslo así, sacos abiertos. O sea, aunque la verdad es que hoy día la mayoría de los sacos disponen de una cremallera, pero esta es una modalidad que usan mucho los americanos, los thru-hikers, los que hacen excursiones de semanas o de meses, con el fin de abaratar, digo, de recortar ligilísimamente el peso. Es un poco absurdo porque realmente lo que quita son unos pocos gramos de peso nada más. Ellos argumentan que el calor, digamos, el aislamiento que proporciona el aislante de abajo es suficiente para compensar la parte de abajo del saco que se espachurra contra el aislante y deja de tener eficacia porque estos son plumas. Generalmente usan plumón de muy alta calidad. Esto es un plumón de 900 quim, 900 pulgadas cúbicas. El que tenga interés puede mirar en internet de qué se trata. Bueno, como ves, pues tienes plena libertad de movimiento. Es una colcha. A mí particularmente no me gusta mucho porque durante la noche, y yo duermo generalmente boca abajo o de lado, pues durante la noche a mí me parece que se mete mucho el frío por aquí, por el lateral, porque esto está libre al fin y al cabo. Pero bueno, es algo más liviano que un saco de plumón. Por ejemplo, en comparación con mi mármol, que pesa 900 gramos, pues este quilt pesa 650 gramos. Bueno, pues si 250 gramos son relevantes en tu mochila, pues a tener en cuenta. Pero vamos, ya digo, una colcha de plumón de calidad. Bueno, voy a ver si desayuno, que se hace tarde. Son ya las siete y media, y aún queda jornada para andar. Bueno, como es obvio, aquí no hay sendero. Lo que estoy siguiendo es una trocha de animales, que muchas veces, pues por pura intuición vas detectando por dónde va. Mira, aprovecho para comentaros esta mata tan bonita de la lluvia. La verdad es que debieron tener muy claro los antiguos que a esta planta le gustaba mucho a los osos, porque su nombre de científico es Arthostaphylos uva ursi. Sus frutos luego cuando maduran, por lo visto, les encantan los osos. Bueno, de hecho, Arthostaphylos, en griego, que le gustan los osos, uva ursi, la uva de los osos. Imaginaos la carencia que tenían, por lo visto, los osos por esta planta tapizante. Te puedes tirar encima de ella, no es espinosa, es una gozada. Bueno, voy a continuar porque está complicado el sendero. Bueno, sendero no, la trocha esta que estoy siguiendo para intentar salir del valle. Estas son las flores del serval, sorgusaria. En algunos sitios creo que lo llaman mostajo. Una duda que tengo, a ver si algún geólogo entre los que ven mis vídeos me lo sabe contestar. Ah, están fluyendo hacia los puntos bajos con pendientes, digamos, intensas, yo que sé, 5% o 6%. Han ido laminando el material, ¿no? Está, en este caso, rocas calizas provocando estos profundísimos cañones. Pero ahora que, digamos, ya está la base estabilizada y que tiene una pendiente de desagüe de, digamos, el 1%, va fluyendo suavemente hacia el río Tajo, en este caso, ya no se producirá más erosión o los cañones dentro de 200.000 años serán varios metros todavía más profundos. Es algo que no sé si eso está comprobado. No lo veremos, pero por curiosidad, por curiosidad. ¿Hasta dónde pueden bajar los ríos socavando la roca? ¿Qué es lo queั ogni sugestión? ¿Qué es lo que nosotra ocido? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Madre mía, si es que dan ganas de grabarlo todo! Fijaos este peralito silvestre, como un bonsai aquí bien grabado en la roca. ¡Precioso, eh! ¡Joder! ¡Vaya sitio! Como un principiante, la verdad. La comarca es espectacular. Para los muy cafeteros diré que busquéis Torre Cuadradilla. Impresionante el sitio. Yo no lo conocía. He venido un poco a abrirme paso. Habéis visto que en la mayoría de los casos no hay senderos. Hay trochas de animales. Hay poca agua. Traeros, ya sabes, invierno un litro, primavera dos litros, verano tres litros. Yo traía dos litros de primavera pero me he liado a andar, andar, andar. Estoy ya en 27 kilómetros y aún me queda por llegar al coche. Así que venid los muy cafeteros. El sitio vale la pena pero hay que tomarlo con respeto. Y en cuanto a las cámaras, he probado con el móvil, con la compacta y con la de objetivos intercambiables. ¿Vosotros decidís? A mí particularmente creo que me vale más la compacta. Básicamente, como ya he explicado en algún vídeo, porque soy un fotógrafo terrible. Entonces no me compensa cargar con el peso de una full frame, con toda la gama de objetivos, etc. Pero bueno, haya cada cual. Disfrutad, ¿no? Que para eso hay opciones. Y nada, hasta la próxima. A conocer nuevos territorios. Hasta pronto.